A ver, ponla en la... ¿Dónde está tu almohada? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está tu almohada? ¿Qué fue, Julieta? ¿Dónde está tu almohada? Ahí está, ahí la dejas. ¿Ahí la dejas? ¿Ya no la agarras y le pides para que mamá la levante? Te luces con papá, ¿eh? ¿Ya viste que te están tomando el video? Eso. Dile, hola, papá. Háblale, papá. Hola, hola. ¿Dónde está tu almohada? ¿Dónde está tu almohada? Ahí está la almohada. ¿Ya la atrapaste? ¿Siempre no? Nada más empezaste a grabarle y ya no quiso. ¿Qué es? ¿Y ese? Julieta. Almohada. ¿Dónde está la almohada? ¿Dónde está tu almohada? ¿Dónde está tu almohada? ¿Bravo? ¿Están bailando las canciones de Kriklín? Caballitos. Baila con papá. Baila con papá. Háblale, papá. 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 Háblale, papá. Ahí, papá. ¡Sállese! Ya lo hizo. Pero no sé que ya está el suelo. ¡Ay, ahora sí! Solo necesitabas un poco de motivación. Recuerda lo divertido que es. Sí. ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ay, Julieta! ¡Ay, Julieta! ¡Ay, Julieta! ¡Ay, no, Julieta! ¡Ay, no! ¿Ya? ¡Ay, Julieta! ¡No! ¡Ay, Julieta! ¡Ay, Julieta! ¿Y tú qué haces, Natalia? ¿Eh? Mmm, dibujas. ¿Qué color es ese? ¡Otra vez! ¿Cuál? Amorillo. Amorillo. Ok. Y Julieta sigue tirando. Sí, sí. ¡Bye, bye! ¡Dios, adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¿Qué hay en la esquina? Sí, sí, sí.